Juan Ferrara es un actor mexicano de 75 años de edad, que cuenta con una extensa carrera en la pantalla chica y grande que lo respalda como un primer actor. Una de las telenovelas más emblemáticas de Juan Ferrara fue Rebelde, en donde interpretó al padre de Mia Colucci. Según Diario Basta, el actor dejó de hablar durante un mes debido a una recomendación médica para desinflamar las cuerdas vocales que se dañaron por un tic gutural que tiene desde hace más de 40 años. Dicho tic consiste en que el actor graznaba, es decir, que emitía el sonido de un ganso sin que él pudiera controlarlo, hasta que terminó por afectar las cuerdas vocales y le provocó nódulos que tienen que ser operados de urgencia. Sin embargo, el actor necesita dejar de hablar por un mes para que se puedan evaluar y extirpar sin ningún peligro. Juan Ferrara tiene que cumplir con esta orden médica porque si no lo hace, estaría en riesgo de perder la voz por completo o que quede con dificultades al momento de hablar, lo que le costaría no solo su salud, sino... Su carrera artística, algunas de sus más grandes admiradoras aseguran que es muy triste que el actor esté atravesando este trago amargo en su vida, pues consideran que es una de las voces más sexys del mundo del espectáculo. Eugenia Torres es la foniatra que está a cargo de la recuperación de la voz de Juan Ferrara, quien según el mismo actor, ha sido muy paciente y profesional con él, lo que agradece, pues podrá continuar con su carrera. Lamentablemente estos años podrían ser los últimos en la carrera de Juan Ferrara, pues luce bastante cansado. Con información única de Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!